¿Qué te occuvió? ¿A que te cese porük? Pчитando la Pues diciéndete ¿Ya! ¿La preguntan? ¿Errr雅 entonces? ¿The presentan el ay CAS? Y se escaman ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy tu ¿Quién? Yo soy todo. Buenjo madame, buonjo madame. Salud, salud. Salud madame. Buonjo madame, buonjo. Metz y, metz y. Hola, chapa, vive la belle obrégie, dobre Bonjour, madame Chez la pomme Chez la pomme Bonjour, madame Bonjour, madame Maisy Ouh, la, 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 la Ouh, la, 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 la Bonjour, madame Non, non La, 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 la Du, diri, diri Bu Este Cebo 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 Rifa al menos oscanteorro a pasca la dominicuea abuende de salien el puente ahora acajamendo salien ahora abuende a la vieja señora abuende de la abuende de la cajamento salien a la que no oye, se le gemendo salien acajamendo 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 salien acajamendo salien acajamendo 추ak z shirts en NYX en NYX en NYX en NYX en NYX z hi buenos amigos saludos en NYX en NYX si señor recuerda a z 배inti ah bueno así que si ella hasta lo más ah bueno le deja, y le deja la menos 1 may nhất ah acaba que debris la madre cuento 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 las recién también ahora también y might tribes did the it princess and en España, ha sido tan malo Hola ¡Arriba, arriba! ¡Caminos! Señor! ¡Abueno, soy el! ¡Caminos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Abueno, soy el! ¡Abueno, soy el! ¡Vamos! ¡Pues buenas tías amigos! ¡Abueno, soy el! ¡Vamos! ¡Abueno, soy el! ¿Qué ha sido? ¿Que se ha pasado? ¿Que se ha pasado? ¿Que se ha pasado? Ahora, una vez, me puse mucho tiempo haciendo esto. Una vez, mi vida es muy felentía. ¡Hola! ¡Hola Señor! ¡Arriba, arriba! ¡Aberto a caja. ¡Aberto a caja! ¡Aberto a caja, ahí! ¡Aberto, señor! ¡Vamos! Fue el cabrón. ¡Aberto a caja, si! Tu has la llave en la cabeza y el, el a cuerja. ¡Aberto a caja, ahí! ¡Aberto! 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 ¡Aberto a caja! ¡Aberto! ¡Abuente! Hola Hola ¡Halo! ¡Abuentes! ¡Gracias! ¡Mucho gusto gracias amigo! ¡Abuentes a ella! ¡Atención! Yo, what's up? Yo, what's up? Hey, where are you from? Hey, what the country you're from? Yeah Are you from America? America USA, America Do you speak English? I speak English What do you fuck me? Fuck me? You wanna fuck me? Do you wanna fuck me? Do you wanna fuck me? Do you wanna fuck me? Me Who are you? Who are you? Yeah Just a good day In your house Do you sell sex toys? Sex toys Do you have a sex toys? Do you use a sex toys? Dildo Do you know what is a You have a sex toys? My dick How long? How big? How big? How much it cost? 50 euro 50 euro 50 euro 100 euro How much? How much? How much? How much it cost? You wanna fuck me and my sister and my mother and 100 pound? Euro I don't fuck you Your dick is in my house Do you wanna Do you wanna Do you wanna You wanna I'm sent back to male? Do you understand what I say? I can send your dick back to you I don't like your dick in here In my home In my house You know? You have You didn't forget your dick in my home You know? No Yeah Sorry You know I need to talk I need to talk Thank you Merci madame Merci madame Merci madame Bonjour madame Merci madame Oh la 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 Merci madame Hahaha Yeah What the freaking fork Merci madame Merci madame hahaha adviser You lost your dick here de Kork whenever I'm when I'm can go toanger 18 andra you know that man go away with that responsibility oh yeah hey am NOT America and body care speak en inglés yeah it was i'm a headache and talking about fire and bide je跑 a Eris hey what's that man was that take it up come on easy easy for the hey take it easy man oh my god what the fuck man who are you hey who are you man who are you es una madre merci madame bonjour madame bonjour madame oh la 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 pombo ti madre que yo era la puta madre culo culo puta ti madre tu madre yeah E esto es el rookie que látima Hey señor ! Adiós se cavallis Adiós se cavallis Adiós Hola Hola Alguien Señor Havantes Havantes se cavallis Si la mano, 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 la hola hola señor arriba arriba aguente señor al menos señor ah bueno avente señor avente mano si si señor ah bueno acá mexicano acá men esta mierda mi escascoel acá mexicano acá ven a alguien en la noche española amen pon su madame bon su madame merci madame oh la 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 tu puta france la culo puta du ma oh la 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 yeah di 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 r i di li di 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 pi Ya, ah, ya, ah